Oh, 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 antes de irte Quiero decirte que estoy muy triste Pues yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Y no más no me llore Aunque por ella suframos Y échale a atardecer No, no, quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo, no sé estar sin ti Te amo, no sé estar sin ti Te amo, no sé estar sin ti